Continúa la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Barranca Bermeja. Los interesados pueden completar sus esquemas en los siguientes puntos. Centro de Salud del Danubio de 6 de la mañana a 11 de la mañana y de 1 a 5 de la tarde. Policlínica de Ecopetrol de 6 de la mañana a 4 de la tarde, horario ininterrumpido. Punto diagnóstico y servicios IPS sede principal de 7 de la mañana al mediodía y de 2 a 5 de la tarde. Sede Cajazán de 7 de la mañana a mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Hospital Regional del Magdalena Medio de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. De manera extramural en el corregimiento del centro, DIS de 7 a 10 de la mañana. Los biológicos disponibles para aplicación son Janssen en primera dosis para mayores de 18 años, dosis de refuerzo para quienes hayan completado su esquema de Janssen, Sinovac, primera dosis para niños de 3 a 11 años y segunda dosis para este mismo biológico. Para vacunas de Moderna, se aplican primera dosis para niños de 12 años en adelante, segunda dosis para personas que ya cumplieron 28 días de la primera. Primer y segundo refuerzo para niños de 12 años en adelante. Para más información, acérquense a los puntos médicos y clínicos de la ciudad.